En China se ha iniciado el proceso de trámite de un paquete de créditos que alcanza la cifra aproximada de 7.000 a 7.500 millones de dólares. Se trata de un paquete de créditos que no va a ser tramitado en bloque. Debo explicar, no es la suma en su conjunto, sino que está siendo tramitado proyecto por proyecto. Las tasas de interés van a ser una combinación entre crédito concesional, que significa tasas de interés muy bajas, alrededor del 1%, o menos del 1%, con tasas de interés comercial, que se mueve entre el 2.5-4%. Cada uno de los proyectos va a haber una mezcla, va a ser una combinación de tasas de interés comercial con tasas de interés concesional. Se ha pedido recursos para la central hidroeléctrica Rositas, para la construcción de la vía férrea Motacusito-Mutum-Puerto Busch, por repetir, bombeo para Otani, Melga, Colomi, Villatunari. Para el Sillar, para una solución definitiva del Sillar, en un proyecto que va a costar entre 400 a 500 millones de dólares. Claro, si uno lo mira, lo mira esto de conseguir un crédito por 7.400 millones de dólares, dice, como monto es harto, pero finalmente, si solo fuera esto, y que el incremento de la deuda externa sea controlable, estuviéramos más o menos bien. El problema es, me lo va a poner José Luis Parada, el problema es, el problema grave de todo esto, es que si sumas la deuda interna y la deuda externa, el país está endeudado de más del 60% del PIB, y esas no son buenas noticias. Porque debieran decirte, porque solamente te dicen, es bueno endeudarse, no llegamos más que al 35%, y no es así. Porque sumada pues la deuda interna, que en algún rato la tenés que pagar a los departamentos, a las universidades, tenés una deuda que el Estado tiene con los departamentos, en su conjunto, y detallar los universidades, municipios, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Pero además, el propio García Linera lo reconoce, las obras con créditos chinos van a ser empleadas por, y ejecutadas por empresas chinas, lo que significa que nosotros nos están dando un crédito para que contratemos chinos, para que la plata vuelva a ellos y nosotros nos quedemos con el pago. ¿Sí? Se aseguran por todos lados. ¿Ah? Y, conociendo que ya votaron a varias empresas chinas aquí, y hay una que está allá con petróleo allá arriba en el Beni, en proyectos en Beni, puta madre, la cosa no se pone para nada bien. José Luis Parada, le entienda esto más que yo, dale. Lo primero que hay que reconocer, el presidente ha reconocido la caída de 3.200 millones de dólares en exportación. Esta proyección, hasta fin de año, van a ser 3.500 millones de dólares. La economía no había estado blindada. De eso, 1.800 millones caen hidrocarburos, y caen para universidades, municipios, gobernaciones, yacimientos, y el Tesoro General de la Nación, fondo indígena y todas las instituciones. 1.000 millones caen de minería, y 700 millones de dólares en no tradicionales, que le afecta directamente a Santa Cruz. Quiere decir que van a haber 3.500 millones de dólares menos circulando en el país. Ahora, el gobierno está tratando de tranquilizar a la población diciendo que ha conseguido estos créditos. Efectivamente, habría que ver si estos créditos tienen estudio a diseño final, y sobre todo la capacidad de ejecución, que sabemos que no es la mejor del gobierno central, es la que va a determinar si se pueden cubrir estas pérdidas que son caída de exportaciones, y cubrirlas con estos créditos externos. Esos proyectos, hasta el momento, cuando alguien da una cifra redonda de 7.000 millones, es porque no saben claramente cuánto es cada proyecto. Entonces, sería bueno tener un detalle de cuáles son los proyectos, qué proyectos vienen. Esperemos que estén incluidos Rositas, que estén incluidos el Mutum, que durante más de 10 años de bondanza fueron postergados totalmente. Y si no hay la capacidad de gasto y de ejecución de recursos, como es en este momento en el Estado Nacional, hemos visto que son serias deficiencias, vamos a tener el mismo problema, aunque tengamos los créditos. Eso demuestra que la crisis está afectando a todo el país, y en dos años pueden ser más de 7.000 millones de dólares que vamos a perder, porque no hay forma de recuperar de qué manera se puede cubrir esta caída de las exportaciones. Por lo tanto, el gobierno, en vez de estar haciendo política, debería estar creando en este momento y generando leyes que defiendan el aparato productivo departamental y nacional, y sobre todo defender la industria nacional que está muy golpeada por el comercio de países como Brasil. China, por ejemplo, ya es mayor la importación de productos de China que del propio Brasil, donde se incluye el gas. Y ese es un tema muy complicado para la economía nacional. Hay que comenzar a trabajar con políticas anticrisis, porque caso contrario, los problemas que vamos a tener en el país van a ser mayores cada día. Es jodido, pero claro, fíjense ustedes, ahorita vamos a hablar con Carlos Schling y luego con Hugo Sosa, y van a ver ustedes que solamente uno de estos proyectos tiene estudios de factibilidad, viejo. No podés decir, vamos a invertir en tal cosa y demostró que es factible hacerlo. Demostró cuánto cuesta. Estos 460 millones que están metiendo a Mutum es por un negocio chiquitito. Lo vamos a traer la semana que viene a José Padilla para que nos explique el asunto. Por si acaso, la empresa que está trabajando en Beni se llama Sinopec. Terriblemente mala. ¿Ustedes creen que siendo una empresa que trabaja para el gobierno es posible que los sindicatos se formen y pidan lo que corresponde? Hasta 4 días comiendo galletas se tiran porque no llega ni la comida ya. Ponenlo a Carlos Schling primero. El gobierno ha conseguido un crédito grande de China para hacer inversiones, dicen, proyectos. Cinco de estos proyectos se harían en Santa Cruz. ¿Conoce la gobernación respecto a esta inversión? Pero sobre todo si estos proyectos como por el carril Motocrucito Puerto Busch, una carretera que unirá con el Beni y el proyecto Santa Rosita ¿tienen ya estudios de factibilidad y a diseño final? Bueno, esta información es la que se ha estado viendo en los medios de prensa. Nosotros no tenemos los proyectos por los cuales va a invertir el gobierno central a través de estos créditos. Pero sí nos hemos enterado de que se va a conseguir un monto importante de 7.500 millones de dólares y también van a venir empresas chinas a hacer estas obras. Esto significa que los proyectos son llave en mano lo cual encarece cada uno de estos proyectos aproximadamente al doble de sus costos reales. Porque las empresas vienen, hacen los estudios, realizan las inversiones, consiguen el financiamiento y ellos hacen los trabajos. Entonces prácticamente son proyectos de llave en mano de acuerdo a la información que se maneja en medios de prensa. Por eso es que se encarecen los proyectos. ¿Este crédito lo tendrá que pagar en este caso la gobernación? ¿Están tomando en cuenta que son proyectos para el departamento? No, estos son proyectos estratégicos que el presidente se ha comprometido con los diferentes sectores. No son proyectos de índole departamental. Además que se enfoca directamente a lo que viene a ser transporte y el tema de infraestructura, conectividad, principalmente a nivel nacional, lo que viene a ser la infraestructura nacional. Por lo tanto, la gobernación hasta el momento no tiene compromisos en esto porque no son competencias de la gobernación en primer aspecto. Y segundo, además de que no se han hecho los estudios respectivos en la gobernación de Santa Cruz para que se encarren este tipo de proyectos, ya que son proyectos millonarios. Y la gobernación actualmente está abocada específicamente a los temas departamentales que está trabajando con la ABC, otra cartera de proyectos que se está consiguiendo a través de lo que vienen a ser las reservas internacionales que no tienen nada que ver con los recursos de la China, que está consiguiendo el gobierno central. Según el vicepresidente, la tasa de intereses será una combinación, dice, entre el crédito concesional con interés muy bajo de menos del 1% con la tasa de interés comercial entre el 2.5 y el 4%. Es importante que la población conozca que todos los créditos internacionales desde la gestión 2008 han tenido tasas de interés bastante bajas entre el 1 al 3%. Las más caras que eran organismos multilaterales o bilaterales como la CAF en su momento han reducido también sus tasas de interés por eso de que los países pueden acceder a créditos externos. Entonces no es de que haya sido una gestión del gobierno, sino que a nivel latinoamericano las tasas oscilan entre el 1 y 3%. Ese es el primer aspecto. Otro aspecto que la población debe conocer es que la deuda externa del país en el 2006 terminó a alcanzar los 2.100 millones de dólares. Sin embargo, ya en la actualidad tenemos una deuda externa de 6.000 millones de dólares, es decir, se ha triplicado en épocas de bonanza con estos 10 años que hemos tenido de recursos superiores que en toda la historia de nuestro país y se ha incrementado 3 veces la deuda externa con todos estos ingresos que hemos tenido de todas las áreas, tanto de los hidrocarburos, minerales, remesas y todas las inversiones extranjeras directas que vinieron a nuestro país. Ahora el gobierno está volviendo a recurrir a créditos externos y mucho más importante esta deuda, casi duplicando nuevamente de 6.000 a con 7.500 millones de dólares más adicionales con lo que es China, pero evidentemente ahora porque el gobierno no tiene los recursos suficientes para poder encarar estos programas y proyectos de inversión pública que pretenden evidentemente mantener un crecimiento dentro de lo que es la economía nacional. Sin embargo, hay que seguir trabajando para poder acceder a créditos externos que tengan mayores flexibilidades y tratar de buscar los créditos concesionales que son los más importantes porque esto le permite tener un poco más de oxígeno a la economía boliviana al momento de hacer los pagos de todos estos créditos que se le da al país. El panorama es complicado porque nos hablan de una falta de inversión real del Estado boliviano en la economía nacional. En otros países ya se habla de la década perdida y creo que nosotros estamos con la década desperdiciada. Nada raro que estemos con la década desperdiciada. Vas a prestarte plata, les vas a pagar a ellos todo, ellos van a venir, van a... Ellos van a hacer factibilidad, ellos van a hacer todo. Vamos a comenzar a pagar desde cuándo, desde... desde que comiencen a horadar o desde ahora. Grave. ¿Qué dijo don Sosa con relación a los proyectos que corresponden a Santa Cruz? Vale. El gobierno ha adquirido un crédito con China para financiar proyectos. Cuatro de estos proyectos son para Santa Cruz, la carretera Santa Rosa de la Roca, Puerto Villazón, el Remanso, la hidroeléctrica Santa Rosita, el ferrocarril Motacusito, Puerto Busch y la conversión del aeropuerto de Viruirus, sobre todo como este terminal de carga. ¿La gobernación conoce si estos proyectos tienen estudio de factibilidad y diseño final como para ser desarrollados? Esto en función, obviamente, de estos créditos que vienen exclusivamente para estos proyectos. El único proyecto que tiene estudios avanzados es el proyecto Rosita, que tiene estudio... tiene un estudio de factibilidad, ¿no? Pero necesita, sí, un estudio de diseño final. Sé que hay una consultora española desarrollándolo, pero no hay nada concreto, ¿no? Ahora, sobre el tema de Motacusito, yo sabía que el Ministerio de Transporte lo estaba desarrollando, pero solamente le puedo decir que, aunque sean llave en mano, que generalmente esos son los negocios que hace el gobierno con la China, necesitan cumplir todos los requisitos de la normativa nacional, ¿no? Necesitan tener un proyecto de diseño final, necesitan tener ficha ambiental, no pasar por áreas protegidas, ¿no? Los demás proyectos los desconozco, es más, hemos intentado buscar en el mapa dónde están esos puntos referenciales, el único Santa Rosa de la Roca que conozco yo queda en San Ignacio de Velasco, en Velasco, y bueno, y conduce a un puerto, pero no tendría razón de ser ese camino, ¿no? Porque pasa por áreas protegidas y áreas muy poco densificadas, ¿no? ¿Y el tema del aeropuerto de Virubir, ¿ustedes conocen si tiene esto o un diseño final? No, no conozco que tenga un proyecto de diseño final, solo tiene un plan de desarrollo, pero es muy macro, tendría que tener esos proyectos específicos. Todo proyecto de diseño final tiene que tener el estudio de toda la ingeniería, tiene que tener el estudio socioambiental, y tiene que tener también lo que es la licencia ambiental, y depende de la categorización que se le dé, estas licencias tienen que ser consultadas a los pueblos indígenas o a la sociedad en su conjunto. Generalmente un proyecto de llave en mano, hay un periodo donde se elaboran todos estos estudios, no significa llave en mano y yo mañana empiezo a construir sobre algo que no conozco, tiene que hacer todos los estudios, solamente que en vez de hacer primero el estudio y después la inversión, yo hago la pre-inversión y la inversión todos juntos. Si bien es cierto estos créditos los adquiere el gobierno nacional y los paga el estado en sí, ¿ha habido alguna consulta a la gobernación sobre el desarrollo de estos proyectos? Ninguno, ninguno, es más, la última reunión que tuvimos con el gobierno nacional vimos el tema de carreteras y hemos asegurado una contraparte del gobierno autónomo departamental de 340 millones de dólares que prácticamente estaríamos casi al límite de nuestro nivel de endeudamiento, casi no teniendo capacidad para poner más contrapartes para futuros proyectos. Fíjense qué irresponsabilidad. Vamos a hacer y vamos y definen qué es lo que van a hacer y cómo van a hacer y no han hablado con los dueños de los chanchos. Mierda, es mucha cosa. Quieren dar la imagen de que van a entrar 7 mil millones. ¿Cómo van a entrar? No está mal no está mal endeudarse no está mal el problema es el cómo te endeudas y dónde destinas. Vas a poner la plata en Virubiru en todo el mundo no hay camba que no quiera el 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 aeropuerto de Virubiru como nodo de carga o como terminal de carga internacional y no sé qué cosa. Sí, pero no a cualquier costo. no a cualquier costo. Los caminos los que hablan no a cualquier costo. Así no. Vámonos.